Mecánica de juego. Venimos a GTA IV. ¿Podremos jugar? Vaya peles llevo, ¿no? ¿De mierda? Voy a... Tira de esto para allá. Perfecto. Mucho más con lo que ahora. Está el gato ahí detrás, echándose la siesta. Está el gato ahí que me ha dicho que quiere ver el GTA IV, que nunca lo he visto, que cuando yo le jugué yo era pequeño y él no estaba todavía. Entonces le apetece ver el GTA IV, porque le gusta mucho el humor negro y todo esto. Y lo va a pasar bien, lo creo. Le va a opción ahí. Así que vamos para allá. Me alegra mucho que esté también el episodio de la Vivertity porque nunca he jugado a los dos DLCs del GTA IV. Nunca. Con lo cual me va a pillar de moda totalmente. Evidentemente primero vamos a jugar la historia. No quiero controles. Quiero moverme hacia partida. Vamos a ver. Vale. ¿Por qué? Bueno, me va a tocar meterme a la partida que ya tengo y creer una nueva, ¿no? La música del GTA IV. La música del GTA IV. Qué buena es. Junto a la de, te diría, el Vivertity Stories. Vale, a ver. Voy a pedir... Claro, le iba a pedir a mi novia que me hiciera. Que tal se escuchaba el audio del juego y el mío, pero está comprando. Así que no puede. Y como no hay nadie más... Venga, pues nueva partida. Es que lo que pasó fue el otro día que inicié una partida solo fuera de un directo para ver cómo iba y si podía jugar. Porque ya digo, intenté hacer directo de este juego tres veces y no pude. Así que vi que iba bien, lo dejé ahí y ahora pues hay que iniciar una nueva. GTA IV. Ya haremos los DLCs cuando lo vemos. Me gustaría poder jugar al Vivertity Stories en el ordenador. No sé si se podrá. Creo que sí, porque yo puedo jugar a los juegos de PSP. O sea que bueno. Si es algún día podemos jugar al Vivertity Stories que además es cortito. Es que tengo unos recuerdos de ese juego, de jugar en la PSP. Qué juegazo, eh. No sé qué tal se escuchará. La verdad. Creo que a mí bien. ¡El problema es que me escuchará juego! No, empieza fuerte ya, por favor. ¿Crees que el GTA VI empezara así? Qué juega. Qué infravalorante es el GTA IV. ¡Oh, sí! Ahí está. ¡Liberty City! Sí, ¿crees que lo habéis visto? ¡Oh, un lugar de locura, Nico! ¡No, no! 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 Voy a tratar! Bien, hachas que no hay tortillas! ¡No hay Stress! ¡No, no!! Vale, voy a hacer una cosa. Voy a acercar que se escucha desde el móvil y voy a progresar y voy a retirar algo. A ver, yo creo que se escucha bien. O sea, a ver, quizás se escucha un poco bajito, pero es que a mí también. O sea, es que si lo pongo más alto no se me va a escuchar a mí. Y si lo pongo más bajo no se escucha. ¿Sabes? He puesto un tuit y todo, ¿eh? Nos ha venido mi Dios. He puesto un tuit y lo he pasado por Biscord. A ver, yo esto lo vi el otro día, por eso no me queda verlo. A ver el otro día. Bueno, básicamente han venido de Rusia. Ha venido Nico Belli, de Rusia, a ver a su primo que está aquí. Y le ha prometido que tiene una vida de maravilla. Es un americano, ha prometido. Oh, I will be fine. Better than me serving. Ah, so good to see you, cousin. I can't believe you made it. Shit, I have to tell you, it was quite a night last night. Two women, they learned a lot of opportunity. Ah, I've made it. Oh. Shit, but it's still a touch drunk. A touch? ¿Yo no te puedo ayudar?! ¡辦í Plecato que eso es Roman durante todo el juego, no tiene sentido! A mi me caía mal. Me parecía muy pesado. ¡Vamos a casa! ¡Mas Rosem está! ¡Meká, Belec ha este malo hombre! Roman, vamos, vamos. ¡A de dimension! ¡Que hasta en inglés está en su título! Creo que ni al español ni a ningún idioma, es el idioma original siempre. Es que encima mucha gente no ha visto el GTA IV, yo creo. O sea, la gente de GTA conoce el San Andreas, y el GTA V. Pero el GTA IV está muy incalabrado y es muy bueno. Y tiene cosas como la conducción o los choques de los postes. Que son mucho mejores que el tipo. A mi la historia me parece muy bueno. Un buen dinero, dice. Es más falso román. Tú sin la visa, yo estaría en Broca. F***, estaría en toda la p***. Todo el mundo me gusta. Bueno, me he llevado a un contenedor, pero no pasa nada. No hay problema. Nico. ¿Has tenido dos mujeres en una vez? O... ¡Pictitis! ¡Pictitis! ¿Esto es la mansión? No hay problema. No hay problema, por favor. Solo un lugar temporario. La mansión viene, cúzano. Ese es el sueño. ¡Folvame! ¡Ven, ven! ¡Ven a casa! ¡Lo que es mío es tuyo! ¡Qué gran mansión! ¡Ah, maldito! Un pequeño chico. Si le pagara algo de dinero, no me preocuparía. Oh, mierda. Eso no es bueno. Ah, cousin. Es tan bueno verte. ¡Gol! No necesito cambiar de cualquier lugar. Es que imagínate el bajón. ¡Ah! El bajón de llegar a Estados Unidos. Con tu primo diciendo que la vida es maravillosa, que vive genial. ¿Y tú llenas de mierda o qué? ¡Ah! ¿Dónde está el condo de luxury? ¿Dónde está el carro de sports? ¿Dónde está la barbara con grandes títulos y la Stephanie que suena como un vacío? ¿Qué estás hablando? En tus letras a mi madre. En tus letras a mí. All I hear about is Mr. Big, Mr. Roman, living the American dream. Sports cars, condos, women, money, the beach. Opportunity. I come here and the only thing big about your life is the cockroaches. That's right. I got the best cockroaches. I got the best turds. Screw you, you idiot. Okay, I'm an idiot, but you must admit I have the best lining bullshit you ever heard. Yeah, this I know, asshole. But here. All I needed was one good guy. One good guy I could do well. Not take over the world, but do okay. Now maybe I have this. But what about you? What about you, cousin? Why? What about me? Why do you leave home after all this time? First I hear you are running with the wrong kind. Then I hear you joined the merchant navy. Now you're here. You never tell me anything. No. What do you mean no? No, I never tell you anything. Another time. Ooh, mystery man. Strange and exotic sailor. What happened? Did your captain make you pregnant? Screw you. No, no, it's nothing like that. The ships were fine. It was before that. Who thinks? You remember, during the war, we did some bad things. And bad things happened to me. He was traumatized with the war. War is where the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. I was very young. I'm very angry. Maybe that is my excuse. Ramen? Ramen! Are you sleeping, you fat fuck? Come on! What's the time? Shit, I've got to get the cab back. It's on the shift. Oh, Jesus. It tastes like a rat shot in it. Nico, I've got to run. Come meet me at the cab office. It's easy. Out the door, turn left. Then the first left of the diner, go down one block and turn right on Iroquois. Then walk all the way down. And we're right there on the left on the corner of Cisco Street. It's really flash. We've got lots of tiddies and some incredible motors. Nico, give me a hug. Good to have you here, cousin. I've got something for you. Oh, damn. Damn, damn, damn. I have planned. Sorry, forgive me. Please don't cut my cock off. Okay, but... Yes? No. Okay. No. Hace que no lo oigo mucho, también te digo, eh. Pero... Pero Titi me preguntó. Vale. Aquí es donde dejé el otro día fuera de cámara. Básicamente ya nos podemos mover. A guardar la partida. Y el icono de misión. Por cierto, lo del título. Después de ver las noticias de GT6. Hay ciertas noticias que no me parecen nada mal. Lo que hayan los protagonistas. Una mujer y un hombre. Me parece magnífico, vaya. De eso yo en todos los juegos de juego me... Me elijo un personaje de mujer. Porque me suelen caer mejor, la verdad. Fua, no te lo conto un poco raro. Me suelen caer mejor los personajes de mujer. Me suelen empatizar más, sinceramente. O sea que eso... Por mí, perfecto. Luego, me hubiese gustado más que hubieran seguido la idea que tenían al principio. De... Que el mapa fuese Latinoamérica... Y Miami, creo que era, ¿no? Miami y Latinoamérica. Me parece que la cámara se va sola para... La derecha, pero bueno, se va a acostumbrarme. Lo dicho. Lo que estaba diciendo, que... Que me hubiese gustado más que el mapa fuese Latinoamérica y Miami. En vez de que luego lo acotaran todo en Miami. ¿Sabes? La verdad. Que dicen que luego van a meter... Otros mapas según avance del juego y tal. Pero la pregunta es, ¿les van a meter gratis? Pues como les metan de pago, sinceramente esto es reventajos. O metan misiones. Y mapas nuevos de pago. Eh... Antes de un año de salida. En plan... En plan... No sé, eh... Si lo hacen para que la gente no se canse del juego. Y no esté... Un año sin ver a su familia. Que lo vayan sacando poco a poco, ¿vale? Como dicen. Pero que lo hagan gratis. No te tengas que dejar 70€ en juego base. Que sea más corto de lo normal. Para luego irte metiéndote en misiones y... Y mapas de pago. O sea, no. Que si lo hacen poco a poco de verdad, vale. Que lo hagan poco a poco, pero gratis. Y luego, lo otro que no me ha gustado ha sido lo del humor. Que opino la verdad como... Yohuan ahí. Ayer. Y a su opinión. Bueno, ayer. No ha sido ayer. Pero antes de ayer. Me acaban de arrollar. Que... Básicamente... Iban a tener un humor más blanco. Que iban a dejar de meterse con minorías y tal. Que me parece bien. Si van exclusivamente a por ellas. Pero como se meten en los GTA con todo el mundo siempre. Pues que redujan el humor a mí. No creo que me vaya a gustar. Pero bueno. No me voy a dar la pena. ¡No se puede destruir el humor a mi! ¡Que se lo va a llorar! No se puede destruir el humor. Pero... No lo entiendo. No sé. No sé. No sé. No sé. Habrá que verlo. Yo seguramente me recopré de salida porque es un GTA, ¿sabes? Pero habrá que verlo. Pinta bien en ciertas cosas y pinta mal en otras. En fin, habrá que verlo, sin más. Y habrá que ver el trailer que yo creo que saldrá más pronto que tarde. La verdad, eso de que sale en dos años, yo creo que sale el año que viene. Por navidad que el año que viene, fíjate lo que te digo. Dicho esto, empezamos a venir. It's your call. ¡Vamos, big guy! ¡Haz de hacer algo que pueda salir de aquí! ¡No necesitamos jokers! ¡Escreva tú! Baby, cuando me veo en tus ojos, significa algo. Veo pequeños romans, veo pequeños mallorys, veo estrellas, veo ángeles. En mi casa tenemos un sangue. Sí, también tenemos uno. ¡Eres una fag! ¡Jesús Román, eres un idiota! ¿Cómo puedo llevarte a ti de seriamente? Muy difícil, creo. ¡Hola, Román! ¡Hola! ¡Mallorys! 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 ¡Esto es mi cousin que te digo sobre Nico! ¡Nico! ¡Esto es Mallorys! ¡La hermosa chica que te digo sobre! ¿Ves? No todo lo que te digo es mierda. ¡Pero que la mayoría de la mayoría era! ¡Maldita sea! Espero que seas menos llena de mierda que tu cousin aquí. ¡Ah! ¡Esto es la mujer a la que voy a marcar! ¡Esto sea que te digas! ¡Esto pensabas que me vas a marcar a mí, baby! ¡Hey! ¡Fad! ¡Great! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo, hombre! ¡Esto deberías perder unos pobres! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo, hombre! ¡Esto es malo, hombre! ¿Qué puedo hacer?! ¡Para cantar! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No te hablo! ¡Todo te hablo! ¡No te lo dirías que te haces fuera de batería! ¡Me tratas como una mierda! ¡Nos! ¡Me traté como un idiota, no una mierda! ¿Eh? Supongo que es verdad. La mujer hermosa llena como los chicos que nos hacen con el mundo. ¡Hm! Estoy ríjando. No es simplemente tirándolo, tirándolo marica, como puede pasar. Vamos, Nico, vamos. Darno, te veo más tarde. Tengo que llevarme a mi colega alrededor de un poco más. Llegué a él. Nico, nos trae a un húmedo y un húmedo. Que no simplemente los chistes sean te llamo gordo, te llamo gay, te llamo... Esto, y ya te lo tomas como un húmedo. No. No. He ido por un camino equivocado, me doy la vuelta. Esa es la humor más inteligente. Y que sea, ha habido un momento inteligente. Me parece más gracioso que hay el humor así directo. El humor es de 2 y 10. Prefiero un humor inteligente o un buen asunto. Pero no de... ...de meterse directamente a un húmedo. ¿Verdad? ¿Esto es un húmedo? Yo soy el mejor. Me llamo a todos los ases que me toman. Me llamo el janitor. Porque... Por el otro día, por el comunicado que vieron el otro día, no se va a parecer en nada al humor de GTA IV. Yo creo. Que además el de GTA IV es de los más fuertes. Del humor negro más fuerte que hay en GTA IV. Dicen que va a ser un humor mucho más blanco. Mucho menos... ...despectivo. Espero que al menos siga siendo gracioso. Y tenga un humor distinto, pero más inteligente. Y que siga siendo gracioso. Que no sea... ...un momento chisteado. Pero como es que no lo quieras. No hay nada más que tus nombres. El único problema es... ...que no se van a atrever a hacer un poco como que está a cuatro horas. Y menos después de lo que... ...escribete a estos albanianos. Nico, espérate por aquí mientras voy a ir para limpiarlo. Llega, casi me olvidé. Te estoy dando mi viejo celular. Mi nuevo número está ahí. Para mí este... ...no es el mejor porque... ...no es el mejor porque existe el San Andreas. En mi opinión. A mí es San Andreas. Por jugarle, sobre todo desde pequeño, yo creo. Y jugarle tantas veces... ...como que le tengo aquí en el palazón, ¿sabes? Pero comparado con el GTA V... ...a mí me gusta mucho más el 4. Y me parece super infravalorado. Para la gente como que no existe el GTA V. A mí me parece muy bueno. Si, comparado con el 5, a mí es que me gusta mucho más. La historia me parece mucho mejor. ...que aún así el 5 me gusta. Pero... ¿Esperas? Ah, vale. Tengo que quedarme aquí vigilar. No me acuerdo de casi nada, eh. De las emisiones de juego. O sea. Ya jugué por última vez hace más de 10 años. O sea, este es el GTA V. No me acuerdo de nada. Me acuerdo del final, de que tenía dos finales y tal. Pero poco más. Es todo quieto aquí, Roman. ¿Estás ganando? No te preocupes, estoy obteniendo tantas bolitas como un AK. Ok, ¿puedo avanzar la conversación? Uff, la radio. ¿Cómo se cambia la radio? ¿Con qué botón? Ah, con esto. La radio de los KPA. Encima es que tenía hasta reggaetón. Un placer, Kerbo. Me pasaré y te seguiré. Muchas gracias. Gracias por seguirme. Cuando acabe directo te sigo de ti también. O bueno, ¿te puedo seguir ahora? No, es que si te sigo ahora tengo que hacer reggaetón. Te sigo cuando acabe directo. Un placer. Se mueve la cámara sola. Ah, bueno, te puedo seguir desde el móvil. Creo. No, no puede. No, no puede. ¿Dónde está la radio de reggaetón? Uy, esta canción es súper típica. Esa canción me acuerda. ¿Qué pasa ahí por aquí? La radio... ¿Ellas? ¿Prop? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡Maldita, por qué sabes que estas personas vienen a esta habitación? Ahora me levantan mi dinero de mí. Si hubieran sido lejos y los otros jugadores habrían. Es todo lo mismo, Roman. ¡Ey, mierda tú, Nico! Se lo he inventado, estaba en la mente de Roman Coy. Yo estaba con las ranas, me encuentro con un teletono. Pero me parece que no había lo de que si fallabas una misión, pues del móvil podías acceder otra vez a la misión. Me estoy confundiendo con... ¿Quieres que volver la verdad al fondo de la misión siempre? ¿O la fallas? ¡Vamos! Por lo menos me ha quedado cerca. Por lo menos. Cuando falle una que esté lejos... Bueno, y menos me ha quedado por saltar la cinemática. Porque no era por... ¡Hala, vamos a la ferreteria de Chiquiqui! ¿Por qué vamos a esta barra de hardware? ¿Tienes que comprar algo? No, el negocio se cerró hace mucho tiempo. Vamos allá porque algunos chicos están jugando cartas. Pero mira los atropellos... Es que... Es que... No sé cómo decirlo. El motor gratis, oye. De los coches, todo esto. Pero bueno, chicos con los guitarros. Está mucho, no parece. No sé cómo. He leído todos los libros. ¿Se me gira la cámara? No entiendo por qué. ¿Se gira sola? Aquí en la televisión, todo el tiempo. ¿El motor gratis? ¡Vale! Me dejando aquí. Vale, ahora voy a estar atento. ¿Qué significa esto? Contenar cartas. Está un poco el edificio como que no termine de cargar de todo. Es que sí. Que muy bien. Vale. Voy a estar atento. Sí, la verdad es que la conducción es más difícil, pero es más realista también. En cuanto a tu acostumbre... Al principio la conducción es más complicada, pero en cuanto a tu acostumbre es más realista y más guay, yo creo. Uno debe ser hacer un prestamista, ¿no? Esa época. Vale. ¿Pero la ferretería qué es? Porque esto es una tienda de discount hardware, puede ser la ferretería. Luego el otro es una licoriería y este edificio no tarda. A ver. Debe ser esto. Lo creo. Qué persona más mentirosa. ¿Qué es eso? Voy a dejar la radio. Voy a dejar la radio y voy a dejar la radio. Pero no me acuerdo que la radio ahora. Ah, San Juan. San Juan. En eso. La radio en la que toma este remoto. ¿Está bien? ¿Está bien, sí? Cousin. Dos chicos van a ir a la barra. Creo que son los Lonesharks que hablas. ¡Ah! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡ Lo de la cámara yo creo que es un fallo de... o del mando, o de la versión esta de PC, porque yo en la X2 no recuerdo del mando si fuera... Si fuera Cuenca. ¡Hey! Oh, they stopped following us. Clearly they are too scared of what they could do with them. We're here. Oh, do you like your phone? Maybe one day you get the premium quality one like mine. Then you will have really made it. I can only wish. See you later, cousin. Cuando lleve una cita... a alguien a la cita... ¡Un trache! Que me sale del rabo! Bienvenido. Bueno, hola. ¿Foodoo and a handjob? Dame una hamburguesita. Me acuerdo de este juego, que los traders y tal, creo que le pintaban como uno de los juegos con más interiores en los que podías entrar. En los que podías entrar en muchos edificios. Y ahora han dicho lo mismo de 7 a 6. Es el 7 a 6 con más interiores. ¡Oh! ¡My leg! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Cool! Muchas gracias. ¡Bien! Sí, comrade, estoy haciendo bien. No hay yo, solo yo. Es un sistema glorioso, comrade. Te comprobas gente rara, amigo. ¿Ves? Por hablar con la gente. Por explorar, claro. 100 euros de gratis que me llevo, ¿ves? Hay que explorar en estos juegos. Me recuerda mucho lo de los personajes desconocidos al Red Dead Redemption 1. Que también había... Bueno, en el 2 creo que también está. Pero me recuerda más esta... Esta forma de presentar los personajes al Red Dead Redemption 1. Que también tenía cosas... personajes raros. Que te podías encontrar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ceramic Tejúo! ¡Vamos! 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 ¡Vamosah ! ¡ZA intensa! ¡Oh! ¡ obstacle! ¡PLANT situación! ¿¡ Ohhh!!! Si, no se ponen así. Mallory necesita un lift. ¿Puedes ir a encontrarla en la estación de Hogs Beach? ¡Tengan cuidado! Tiene una amiga con ella. Tal vez hay alguien que pueda date. ¡F***! No, hombre, mirad a mi madre. ¡Suscríbete al canal! En las primeras misiones. Me apetece ya jugar a los bols y al billar. Son cosas que tiene este juego. ¿Qué haces para radio? Juan Saúl. Radio de reggaetón. Muchísimas gracias. Creo que cuando jugué a JETAPOTA, como no me gustaba el reggaetón, me ponía esa radio. Es lo que me perdí. ¡Hostia! No me acuerdo que voy a decir así que Román me ha llamado para que le cubra. Lo agradezco. Por eso sería el de Román que le mata a Ana. ¡Vamos con Michelle! ¡Vamos con Michelle! Nos vemos en el próximo video. ¡Nos vemos en esta imagen! ¡Tengan cómo encuentras América? ¡Niko! ¡Nos vemos en cuenta! ¡Niko! ¡Nos vemos algo para mostrarles un buen momento! ¡Michele, ¿cómo te asustarán? ¡Valero, cambie! ¡Vale, chicos! Ustedes, ambos son singles, eres adultos. Puedes un número, Nico. Hey, me gustaría verte nuevamente, Nico. Te pareces como ese tipo de tipo que quiero saber. Te pareces que acabamos de saltar del barco, Nico. Un hombre como tú debería obtener unos nuevos retos. Creo que se ve bien como él es. No creo que ni siquiera se cambia de esas cosas en la jornada. Y después de un minuto, él le dice... Parece el tipo de chiste que le interesa. No le conoces. ¿Quiere matar? Gracias por el lift, Nico. Sí, gracias. Dime una llamada. Nos vemos pronto, Michelle. Ah, y de la otra no se despide. De Mallory no... Mallory se la apela. Vale. Hostia, ¿puedes? Tener mejor la pena o peor con Roman en cuanto a la decisión? Gaza, me dejé las chicas. El amigo me dio su número, pero... No creo que Mallory me gusta mucho. No sé mucho. Y no solo un lugar para ti. Es en Mohawk, en Hall. Voy a obtener algo antes del 21ºC. Vamos a cambiar de ropa. Tampoco había mucha opción, eh. En la primera tienda del juego, tampoco... Era básicamente la misma ropa, también de color. Hostia, encima del menú de la ropa... Creo que la ley prequeta que nunca ha sido. A ver, tenía que haber preguntado al chico, este, que tal que escuchaba el directo... El sonido del juego y todo eso. Vale, me puedo probar vaqueros. Oye, pero me lo va a pagar ella, ¿o? Estos son gorras y sombreros rusos. Esto es lo que llevo ahora, pero de otro color. La rojita me gusta, ¿eh? Estos son abrigos. No me entra un abrigo ahora mismo. Estamos en julio, en la vida real. Momento. La chaqueta de piloto. No está mal, ¿no? La de arena. A ver. Qué cosa más fea, sinceramente. Ya digo, aquí la ropa tampoco tiene mucha opción, ¿eh? Eso es como lo que llevo, pero en negro. ¿Me puedo poner una camisa? Bueno, pone que es un abrigo. Sí es un abrigo, la verdad. Un abrigo más feo que pegarle a un padre, la verdad. Me voy a poner esto, a ver. Hay una tienda de Gucci por aquí o algo. Se ha ido a la tienda de ropa más fea del juego, posiblemente. Madre de amor hermoso. ¿No tendrán una camisa de flor y ponios o algo aquí? Voy a poner mi esto. ¡Ah, y me lo han regalado! Me va a comprar unos vaqueros. Venga, hay que ser elegantes. No hay que ir en chándal. Pero aquí hay pantalones de chándal. No me interesan. Uniforme. Marrón. No. Esto parece de trabajador. Y aquí trabajadores no somos. Estas, así, azulitas, me pera, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos gafas? Le da sin querer, ¿eh? Ah, es que estoy acostumbrado a darle al L1 para correr. Pues hermanos me dan. Le da al R1 para correr. Hostia, que gafas más horribles, tú. Estas son chulas. Dentro de lo que cabe, claro. Venga, va. Con gafas de sol. Vámonos. Esto guapo. Y habré tenido el contacto de Michelle o cambiarme de ropa. No tengo. O sea, me la ha dejado metido en la chaqueta o contacto. Hey, Roman. I got some clothes. Qué música hay en este juego de reggaeton. Reggaeton antiguos, que no me gusta. Y son de más. Muy bien. Párate. ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? Imagino que en la trama se deja regalar. Hey, Michelle. It's Nico. Roman's cousin. Oh. Hi. How's it going? Good. I was wondering if you, uh, want to devour a few times. oye, para ser de 2000... de que año es que tú? 2008? 2010? se ve bien, la verdad si, vamos, que música si, que quita que era 0.6 es que para que voy a hablar, para que voy a hablar? si ya el reggaeton de esta rabia va a estar sufriendo el detenimiento ¿que quiere? tomalo, que quiere? no ¡ah, no puedo pensar que podría querer! ¿qué le gusta? vamos, chicos, vamos a ser razón bueno, pero puedo ir a otro momento, ¿no? ¿me quieres joder las pitas, macho? el román Y a la movilidad es malo, a la movilidad Madre rollo estoy dando ¿De quién es esta canción? O sea, no es la canción que yo escucharía en un... en un individuo, ¿sabes? No es la canción que yo metería en un playlist Pero para escucharla aquí en la red de GTA IV ¡Qué magia! Primera cita Nos la vamos a llevar a... ¡Ay! La tengo que llevar obligatoriamente al Burger Shot La quiero llevar a la bolera ¡Coño! ¿Este no es? Little Jacob, se llamaba ¿Ha hecho una aparición ya? Un cameo Ese chico está hasta el final de la jugada La puedo llevar... ¿La perestroita? ¿La puedo llevar a ver una perestroita? La puedo llevar a Club de la Comedia A ver a Leo Harlem Seguro que le gusta Se sube la mini... Oye, se me ha pegado la caja Quiere hacerme el sexo ¡Pero no hay un cabrón! Un par de spatio No hay un cabrón Uis, piquis A Romanes y a Sevidal le va a gustar especialmente diferente ¿En GTA 6 habrá Puticlubs? ¿Es en Miami? Yo creo que sí, ¿no? Es la esencia de los GTAs también. En todos los GTAs hay Puticlubs. Bueno, no, en el Vice City no, me parece. Sí, en el Vice City sí, que lo puedes comprar. Puedes venderlo como negocio. Pero en el Vice City Stories... Creo que no. Vale, he apretado un coche para demostrarme cómo se hace. ¡Vamos! ¿Quién es? ¡Hey! ¡Es Nico! ¡Hey! Solo acabo de terminar mi cabello. ¡Vale! Ok, estaré conmigo en un minuto. Un minuto. Es que la acaba de conocer y le deja entrar en su casa ya. ¿Por qué? Todo tu cosas es nuevo. Algunos aún aún tienen tags. Ah, bueno... Me gusta las cosas limpias. Puedo ver eso. Pero, uh... Todo es nuevo. Sí, estoy un poco obsesionada con la calentidad. Las cosas me llevan en mis nervios y las me pongo. ¿OCD o algo? Oh. Entonces, ¿dónde me llevas? Uh... Uh... Te ves bien. Oh, gracias. Tú también. No lo sé. Estoy nuevo aquí. Pensaba que pudiéramos ir a la, uh... Funfair. ¡Sí, genial! ¡Vamos! Me encanta la Funfair. En realidad, lo llamamos, uh... Carnival aquí. Es solo una pequeña diferencia. Uh... ¿Qué haces? No me haces a tocar pelotas. Que acaba de llegar de otro país. Y habla como puede. Hombre, ya. Racista. Encima de las ferias está muy bendita. ¿Quién dice Parque de Tracias? Vamos a las ferias. Hombre. Parque de Tracias es... La Guardia. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¡Vamos! Te he preguntado primero. Me gusta... Estar activo, supongo. Esportes, trabajar... Y cosas así. Me gustaría saber de ti, pero... Vea los lugares en los que hablas. ¿Pero por qué? Sí, quizás otra vez. Le voy a poner Raid de San Juan. ¿Vale, Michelle? No es tu opinas. Se a lo que sea. ¡Más poquín! ¡Ven! ¡Ven! Que haciendos todo si la voy a matar, ¿eh? ¡Fue, jo! Este es... El escuadrón de... ¡Oise! Pero qué bueno para eso.. ¡Oye, Tinerito! ¡Tona le he caído! ¡Ven! No me dejan elegir a dónde llevarla, todo hubiera una ferias así... Creo que algunos grandes desarrolladores lo han comprado o algo. Hey, hay un alí de bowling aquí, deberíamos jugar. Oh, vamos a bowling. Creo que la feria del GTA IV iba a estar realmente animada a funcionar. Pero por rendimiento o por lo que fuera... Al final la quitaron. Pensé que me hiciste un favor por ir a casa conmigo. Tú eres el local. No soy un local de la ciudad de Liberty. I came here from somewhere... No, no está metiendo ella. Si la llevo corriendo, ella viene corriendo. Ahí está que le gusta hacer deporte. ¿Estás viniendo? ¿Es eso? Que te gusta hacer deporte, venga. Run. ¿Qué te pasa? Es que tengo que dar como... De chico fuerte. Para gustarme. Esta partida de 5 bolos es para ti. Vamos a jugar a los bolos. Bueno, solo puedo elegir una de estas dos. ¿Qué terceras juegan a los bolos? No me acuerdo. Me acuerdo que me usaba. Para posicionarme. Me voy a poner aquí. Si. Vale. Vale. Perfecto, eh. Casi tiro todos. Los de al lado. Creía que era más fácil, eh. Me voy a poner aquí. Me voy a poner aquí. Ahora bien, ¿no? Bueno. Creía que iba mejor, la verdad. Vale, vamos igual ahora mismo. No, no. Buena. Otro tiro 6. Me gusta el color de la bola. No, de verdad. Chulísimo. Nooo. Oh, mierda. No hay trabajo. Dos, uno, uno, uno. Que buena eres, Michelle. Tío. No le he girado tanto. Que lleva un imán, la bola. Y ahora le dejo. Pero bueno, me tiro a seis. Uy, ha tirado nueve. Eh, me lo ha ganado, ahora de repente. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues la X es que ha tirado todos. No es que no ha tirado ninguno. ¡Ojo! Todos. Strike. Ah, la X es Strike. ¿Otro? Uy, casi eh. Otro. Con esto tiraría algunos de los otros dos. Yo creo que no. Ah, que le tengo que dar a la... Oh, ya. La voy ganando, eh. He ganado. He ganado. He ganado Michelle the Walls. ¿Qué te iba a decir mi reina? ¡Estás bien, Nico! ¡Eso fue divertido! ¿Te llevarme a casa ahora? No voy a hacer que te llevar el subway. ¡Vamos! No puedo jugar otra con ella. No puedo jugar otra con ella. Cógete el metro, puta. No te llevo. Vamos a ir hablando con ella. Ya. La de corriente. No conoces a muchas personas aquí en Liberty City. ¿Nos hermanos o maravillosos o algo? No, supongo que estoy maravillosa a mi trabajo. ¿Pero qué haces para mí? ¿Qué haces? Vamos, me pregunté primero. He trabajado con Mallory. ¿Qué haces exactamente? Tú eres una chica difícil de hablar con Michelle. Supongo que no estás acostumbrada a hablar con mujeres americanas. Supongo. No me dedico a nada, acabo de llegar. Típico paseo incómodo, eh. Paseo incómodo sin hablar ninguno de los dos. Después de la cita. Yendo al coche. Michelle, háblame, coño. No voy a ser yo que saque tema de conversación. Michelle, háblame. ¿Dime algo? Qué incómodo, macho. No voy a coche. Es que tú imagínate la situación. Vais callados durante 5 minutos andando, y de repente el tío se pone a correr. Que parece que quiere huir de ti. Ponte en la situación. Y ahora os vais a escuchar reggaeton. A coche. Entonces, ¿qué haces aquí en Liberty City, Nico? ¿Qué haces aquí? No lo sé. Creo que lo haces. Puede haber algo que te hace dejar de tu casa y venir aquí. Roman Bullshit Stories, tal vez. Me sentí que necesito un nuevo start. ¿Hay nada más sobre Liberty City? Solo Roman? Puede haber algo más en este lugar. No lo sé siquiera. No lo sé siquiera. Con los modos siguen en tiroteos y cosas así. Air full trumpet. Sexy movimiento. Sexy movimiento. Estea es enop heroic. Sexy movimiento. Pintamente. Apabeles los botones. Son prop correlateos Kirby. Paraunity. Otra es parte del programa. Ina günstia. Buena fui. Reggaeton Antiguo, pero en este juego me pega. No, no vas a subir a casa. Vamos a cruzar Reggaeton. La emisora entera. Encima, para una que conozco de Reggaeton Antiguo... Bueno, y Viva Virtuales en este juego. Anda, vamos. No, 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 no. Eso fue genial. Estoy realmente interesada en verte otra vez. Sí, eso sería bueno. Te daré una llamada. Por favor, lo hagas, Nico. Nos vemos pronto. Me ha gustado jugar a los juegos. Es fácil. Michelle, pulgar hacia arriba. ¿Y la esta de Roma? No es necesario decir que nosotros nacimos con talento. Ellas nacieron con talento para evitar. Por eso se define quiénes son los líderes. ¿Quiénes son los seguidores? ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los líderes? Víctor Nassi. Aquí está. Gracias por tomar el tiempo y tu horario difícil para protegerme de esos locos locos. O sea, que era una u otra. O la cita va a ayudarle. Deberías que te borrar dinero de ellos en el primer lugar, Roman. En todo caso, estaba viendo a Michelle. Pensaba que me querías que la venga. No es lo que significa que me fallece y enviarte al hospital. Ven y me apetez, cousin, y al menos dime que tienes algunas títicas. Tal vez en eso tu pertenencia será más fácil. No, pero le he puesto reggaeton en el coche. Y si le digo que no voy a recogerlo al hospital, mejor... Venga, nuestro buen primo. Pero eres un animal, Roman. Nada puede parar de ti siendo horny. ¡Va a ver pronto! ¡No le he quitado el coquetador! ¡No le he quitado el coquetador! Pero... La he puesto... El de su millán de él. Yo creo que consenso. Ven aquí, Rey. Pero es que han pegado una paliza porque tú, bueno, por mí. Ten eso claro. Es que me acuerdo que encima... Te amaba mucho para ir a jugar los bolos y te amaba mucho para que... El hombre que elegía el coche antes de su cousin. Espero que ella sea valiente. ¿Puedes conducirme a la oficina, cousin? No he elegido un coche antes de mi primo. He elegido ir a jugar los bolos. Pero nada. ¿Cómo fue ella, cousin? Dime cómo fue ella. Me pregunté a Michelle cuando la primera me encontré. Si ella no fuera una amiga de Mallory, sería yo con el olor de la títica en mi pan. Y tú, quien terminaste en el hospital. Primero, Roman. Mi pan no olor de la títica. Segundo, no pienso que tus amigos de la títica pueden hospitalizarme. Puedo mirar a mí mismo. Oh, el más razón por la que debería haber conectado con Michelle. Todo el mundo sería un ganador. Sí, bueno... No voy a dejar que los hombres te tratan como eso de nuevo. Estoy desculpado por dejarlo, Roman. Roman. Me disculpe de nuevo por no estar aquí. Tú has hecho mucho para mí desde que llegué aquí. Eh, la opción entre algunas títicas y tu seguridad, sería difícil para mí también. No te preocupes, Nico. Call me esto. Ehm, yo creo que hay être Efendi. No sé, me voy a el hilo. Tengo que esperar a que me llame alguien, ¿no? Esto para pargar el toxi, me parece lo peor que han metido en un GTA para pargar. En vez de garaje es esto, que encima desapareces de los toxi, ¿verdad? ¡Dios, Nico! ¡Blander me ha caído de nuevo! ¡Esto es todo tu culpa! ¿Dónde está eso? ¿Dónde estás? ¡A la corte! ¡A la derecha! Vale. Si la misión no puedes tapar, no puedes subir si voy a ganar más. Se me activa la otra vez. ¡A la izquierda! 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 También le activa el segundo día de estar harto de las canciones terrierias. Porque... creo que hay poca variedad. No puedo encontrar buen Dote ni más. Creo que hay poca variedad en tres veces cada una. Cuando lo escucho, tres veces cada una. Escucha, mi padre es un buen amigo de mi. Fue un entendimiento... ¡Hey! ¡D**! ¡Ahí está! ¡Para que el chico pobre aquí y hablaré con él! Nuestros problemas con tu cazón. ¡Te he dicho de parar! Ahora es demasiado tarde. ¿Y cómo se bloquea? No se bloquea. Me van a matar al final. ¡Hala! ¡Uuu! ¡Para que el chico pobre aquí! ¡Hala! 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 ¡Que cosa que es de los peatones? ¡Hala! ¡Socos viejos! ¡Hala! 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 ¡Y tuve! ¡Se hala! ¡No me siento bueno! O sea, tiene un cuchillo y huye él de nosotros. Roman, por favor, rápido. Rapidito que le perdemos, Rey. Eso sí, vamos a ir con San Juan Records. Así ves, intercambio. Estos chicos creen que son mejor que yo. Crecen que pueden me arruinar y me arruinar porque... ...hay más de ellos. No más. Me y tú, Nico. Me y tú, les voy a mostrarles. F***ing darte y smaschar mi f***ing cosas. ¿Quién cree que es? Just un f***ing pediabin en hud. Si yo quiera comprar una estalla en TV, ...puedo darles. ¿Quién cree que es f***ing? Malik Enterprises, eso es quién. Vamos a ir a la parte de abajo. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Es lo de Taboo? Está a punto de ir por el otro lado para pillarle... ...pero creo que no va. Uff, casi no vi por el fondo. Taboo se llamaba esta, ¿no? De uno más. Esta es el me gusta. Diva Virtual es la que me parece. Supongo que es la que me parece. No, no. A mi me quedo. Venga, pues cabrón. Ya veo, cabrón. Bien. ¿Va a parar en algún momento? ¿Le tengo que pillar? ¡Claro! ¿En plan, está hecho para que no le pille o...? Vale, creo que está hecho para pillarle aquí. Sí, no le puede pillar antes. Ah, por la escalera. ¿Qué escalera? Sí. Pero estoy yendo a un calle con sus salidas, digo. Ah, por esa coño. Por la pasarela esta. Estoy de las pasarelas... Tengo que trabajar hace poco en un sitio que tenía que ir todos los días por una pasarela de estas. Ven aquí. Pero, ¿por qué huye por aquí? Si es que... Está encerrado. ¡Tu cousin nos da dinero, chico! Me voy a matar. ¡Uh, esto no lo sabía, eh! Bueno, a ver... No es que no lo supiera, es que no me acordaba, seguramente. ¡Dale, mierda! ¿Quieres algo más? ¡Venga! ¡Joder, mierda! ¡Está abajo! No debes jugar con objetos fuertes, Darden. ¿Ves? Ya me he llevado el primer arma al fuego. ¿Un cuchillo? Tengo la vida... Estoy de vida... mal. Estoy mal. ¿No? No. No. ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo hará un número de críticos en el tema? ¿Qué es lo que pasa? Estos hombres son los Shylocks como Darden Siempre se tratan de despegar a ti por todo Un hombre en Europa, otro Russo Bulgaria Él vive en el Adriático Creí que le daba dinero cuando no lo hice Hició mi vida imposible No había que evitarlo ¿Has tratado con él como Darden y Bleeder? Él tenía demasiadas conexiones para eso Tengo que dejar Él es una de las razones que me dio ¿Vale? Claro No hay más problemas No hay más problemas Vamos a hacer todo tipis Vamos a ver si las cosas son tan sencillas Uno de los juegos que más ganas tengo en los jugadores Es el Tell Me Why No hay más problemas Que no le he oído casi nunca De que haya jugado a nadie Ni nadie ya opinó por él Sobre todo porque es exclusivo de Xbox Se puede jugar en PC Pero me refiero a que no es gameplay Y es de decisiones Y a menos poco de decisiones Me gustaría jugarle Y además fue gratis Y no le guarde La Epic Games Store Estuvo gratis ¡Vale! 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 ¿Vale! ¡Vale! 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 Joder, ¿qué pasa? Roman. Roman, chico. Dime. Joder, ¿cómo le tratas? ¡Gracias, chef! ¿Qué es eso? ¿Sex pest? No, es donde es mi dinero. Tengo, lo tengo, lo tengo. Tengo algunos de ellos. Y luego los arbanes que dijiste que debes lidiar con Cam, se rompió mi computadora. ¿Entonces es mi culpa? No lo dije. Bien. En todos modos, Nicol ha hablado con ellos. Le trajo a Darden, le trajo un poco más. Y luego le enseñamos una lección real. ¿Es eso? Esa es la lección. Esa es la lección. Mientras no te pagas, quizás tú y Nicol podrán hacerme un poco favoritos. ¡Claro! Bien. ¿Por qué no? Luego, Vlad. ¿Qué? El teléfono está llamando. ¡Hey! Sí. Ok. No, no puedo hacerlo. Mi cousin va a ir. Sí, puede conducir. No. No, no es un cabrón. Su nombre es Nico. Estás bien. Nico. Desculpe a él, cousin. ¿Puedes ir a pegar a Germaine, uno de mis reguladores? Él está en Rotterdam Hill, en Mohawk Avenue. Lo que sea. ¿Qué era esto? Nico vino a buscar a ti, y Vlad le dijo que le diera un café, y Nico no quería. ¿Cofé? ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba? Lo sé. Me cuido. Me cuido. Como me ven muy fuerte, me muero. Si me quedo poco adhesivo. ¿Qué tema? Lo malo de este juego es el art. De esta GTA. Para pasarme en directo, voy a refrigerar el tiempo. Sebre todo porque me voy a hacer también los gameplays. Jermaine Jermaine Prácticamente un negocio en el taxi Voy a poner Rebeca, vale No sé si te gustará, te veo pinta de que sí Joder Unico, ¿verdad? Escucha, este distrito es... Es que estamos en Libertad y si por eso lo digo Este distrito no es... El restaurante de... Hostia Rebeca El restaurante de Hostia Rebeca El restaurante de Hostia Rebeca ¿Ojo? ¿Allá? ¿Allá? ¿Quieres oír la radio? ¿Ahora? Mis manos han sido limpias por un tiempo Estar aquí en Libertad Esa otra vez Oye, no se caiga Se va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaeton se te mete por los intestinos Porque vamos a la parte como un submarino Y te saca lo de idiota y no Ya tu sabes en tapada No me gusta No me gusta Pero no me gusta Este posto como una perra Que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumirte tu perra Y mi camas Bueno, es capaz de no puxir Con literalmente un poche roto y papelito No me gusta No me gusta No me gusta Aquí con otra vez taparon Quien no deja a retratarte pero Un ejército No me gusta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Puedes poner el mismo policía en este juego? Ah, un botle policía ¡Suscríbete al canal! Roman ha tenido algunos problemas con los chocos que necesitarán ser resolvido. Hay este maldito de misiones, que damos dinero a él también. ¡Buenas suerte con eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Y por qué me salvo del coche? En fin. Me gusta que es romana. ¿Ves? Bromas con Sergéi. Si hacen bromas de Sergéi, de otra manera... ...más impulsante de Sergéi, me parece bien, pero le quiten las bromas totalmente... Por aquí la broma es... ...no sé... Pues no, tampoco es así. ¿Sí? ¿Como la guerra? No exactamente. No, quizás no. ¿Cuándo vas a decirme correctamente sobre lo que ha sucedido? No te voy a judge. Ah... Cuando tienes tiempo... Ahí, tengo tiempo. Otro tiempo. ¿Puedo ayudarme? Ok, sí. Vamos a encontrar a mi amigo, Little Jacob. Es un hombre. Gracias a Smoky. Mira a mí. Él está en la Avenida de Sudeslopes. Nico, hombre. Deberíamos hablar un poco. ¿Puedo escuchar? ¿Qué tal, hombre? ¡Mohammed, ¿dónde está? ¡Oh, Miss Weinstock! No, no, no tú. ¿Qué puedo hacer para ti hoy? Ahí estoy de vida. Y sigue sonando suavemente. Joder con la cámara, ¿qué le pasa a mí? Es que el mando va bien. El mando no es. Hay misiones muy chulas en este juego. Hay una de robar un mazo y escapar por las vías del tent. Que es increíble. Y otra de hacer lo mismo. O robar en un piroteo. Hay misiones muy guays. Estas de momento son típicas de los GTA. Hay misiones muy guays. Y la recogerá a alguien. A jugar al sitio. A amenazar a alguien. Buah, hay una de entretenimiento. Un museo, creo. También espectacular. Y la de ir con los basureros a recoger joyas. Tiene una de cositas. Desde luego hay cositas. Tiene cositas. Tiene el de enР M2. Sí. Todavía existe a losゴays. Madre mía,ha. Assim cómo te madre han. No le metió ningún parce ni nada. Le he metido aunque no le metí en otra parte. Apartis cuandokhaka se me prendió. A fortisones locales. Hoy suena el torero a la partida, o algo que sea. Es algo de eso. ¿Qué es el lugarjal por ahí? ¡Súbete! Me encablan de ladros! Uno de los dios. Estaba game. Primera pistola que me dan en el fuego Sí, pues tengo una de vida ¿Y cómo? Vale Digo, ¿cómo apunto sin apuntar a los de la calle? Uff Tengo mejor puntería, sí, también Qué chulo, ¿no? Me van a matar Yo creo que me van a matar Y voy a tener que reinventar la misión Por la vida que tengo ¿Qué es esto? El hombre, solo va a haber uno de ustedes que viene Jacob, Jacob, Jacob Tenemos que enseñar a un malo Su lección y la team Joder, no empezó a apuntar ¿Por qué? ¿Quién necesita el clan? ¿Por qué no me gusta? Tengo una prescripción a la misma Ah, claro Si se apunta a ellos Por la ayuda de tiro Pues mucho más fácil Ah, y saltito Al acabar con ellos Saltito de alegría Tengo precisión de Jasp Satin Me gusta lo de las armas naranja ¿Viene la policía? Muy bien Muy bien La policía es de Stephen Y el coche, por favor Vale Me gusta la policía Primer el tiroteo Por favor Por aquí no es Littl.D.Cop No es más En el futuro, ¿sabes? Siempre estoy buscando trabajo, si se paga. ¿Qué es mi nombre? Me acuerdo en Copsu. Hoy no quiere ver la luz del día. Largo cru en esta noche está perdida. Si yo sigo más sedutico calentándose. Este es para qué voy a llevar a este símbolo. ¿Para qué voy a completar la misión? Quiero escuchar Dima virtualmente. Se crea como se meñea. No hay nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Espera, casita. No hables. Quiero escuchar Dima virtualmente. Román, he llevado a Jacob a donde quería ir. Driving por ti no es tan burro como pensaba. Jacob es un buen hombre. Estar viendo el agua con Jacob sería burro. Gracias, Dios. Olé. Escúchame. El GTA V no tiene radio de reggaeton. Ya solo por esto es mejor el GTA V. Y por más cosas, ¿eh? Pero ya solo por esto, el GTA V está en Los Ángeles, donde mucha gente habla español, escucha mucho reggaeton. Y mira, en mi sur hay reggaeton. Es un chico de Román, es Vlad. Glade? El zonco no tiene ninguna doble. Estoy seguro. Deberías empezar a recordar a qué gente ha hecho pezano. Tu chico me envía mucho dinero. Si no quieres hacer cosas muy difíciles para él, vas a venir a Kamrad Bar en Mohawk. Tengo un porto para ti. Estos juegos no tienen auto guardados por eso. De hecho voy a hacer dos guardados distintos. Lo suelo hacer en todos los juegos. Qué susto, pero ya le había puesto en la categoría GTA V. Vale, he hecho dos guardados por que no sé. Por si una partida se corrompe o algo así. Lo suelo hacer siempre en todos los juegos, incluso las dos modernos que tiene el auto guardador. Vale, con la vida recuperada, vamos a ir a la misión de Black, que está aquí al lado, y lo dejamos por ahí. Bull y Nachina Soft. ¡Ah, f*** a ti! ¡Eres un montón de p***s y f***s! ¡Voy a volver a la reunión! ¡Voy a ser alguien! ¡Sí, sí! ¡Nos vemos luego! ¡Maldito, Mel! ¡Eres un montón de p***s, Micky! ¡Eres un montón de p***s, Micky! ¡Voy a ver a que vas! ¡Eres un montón de p***s! ¡Eres un montón de p***s! ¡Sí, Iván! ¡Voy a ver a ustedes en el p***s! ¡¿Has un montón de p***s? ¿Qué es su nombre? ¡Big Mouth Prick! ¿Dónde está Nico Bellic? 35-40. ¡Niko! ¡Eso es, Nico! No es un gran maldito. Eres un chico divertido. Sí, y estos, te voy a dejar de tirar la mierda de mí. ¿Tirar esta mierda? Sí, me quedo. No lo entiendo. ¡Ah! ¡Los que me jodan conmigo, se jodan conmigo! Ok, bien, calma. ¡Cualquiera! Algunos viejos me han pagado en meses, y no soy el tipo de tipo de persona que hacía esto. ¿Me va a tocar pegarle una pie? Pues perfecto. Una pensión menos. ¡Vamos! Puedes coger un taxi para dar una vuelta por la ciudad. ¡Ojo! ¡Vamos! Oye, ¿hue tocado fuego? Me ha dicho Porsche Triángulo para ir en un taxi como pasajero. ¿Y te he sacado del coche? De un puñetazo, hermano. A ver, me sirve también. Seguro que voy más rápido que este. No tengo problema. Además, seguro que él no pone reggaeton. Así que es hora de poner... San Juan Son. Vamos allá. Sexy movimiento. Pero ves, esa canción es total de estos sonados ya. Tres. No hay papel, no hay papel. No hay papel, no hay papel. No hay papel. Hala, vamos a darle una paliza a la noción. A ver. Ah, pero no tengo el bate. Tengo un cuchillo, puede servir. Hey, Lepriette. ¡Habéis la protección de dinero, viejo joven! ¡Muy feliz, ¿y su dinero de protección de dinero?! Estoy tan miedo. ¿De qué necesito protección de? ¿Crees que esta puerta va a salvar a tu casa? Es una mierda que puedo romper aquí. El ladrillo debería pagar a mí para decirle a un hombre como tú de salir. No tiene dinero. ¿Pues vamos a levantar un ladrillo? ¡Hombre! ¡Hombre que voy en serio! ¡Venga! Siente el impacto. Es lo que no ha sentido la ventana, la verdad nos ha roto. Ah, cuanto más tiempo mantengas más lejos irás. Eso no me han explicado. Si no vas en serio aquí, no te toman en serio. ¿Hey? ¿Hombre? 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 ¿No te toman en serio? ¡Está bien! ¡No te toman en serio! ¡Bien! ¡Hombre! ¡Pero... Guadame! ¡Hombre! Es que si no vas en serio aquí, ¡no te toman en serio! Si no eres agresivo, no se te toman en serio en esta vida. No sería nada gracioso Oye, ¿cómo se posquita la radio? No sería nada gracioso que se me que se me silenciara todo y directo por la radio estoy en un buenV smiled You can't spell it ¿Me intentan encender algo? ¡Esto es cierto! La tecnología es una mierda que tenemos que matar a otras personas No hay futuro Y vos, veras, sospecha con vuos labios ¿Tienes tenido trinta, otra vez? ¡No, suerte, ¡le hablo! ¡Es revolta! Ha dicho que la tecnología es una mierda, que no es muy puro, y se me equivale a la mujer, que la de cabeza es celosa. Por la cara. Bueno, las radios son mucho lo que les que te hace, pero están en inglés. Sin traducir, lo siento, no entiendo. Pues es difícil conducir aquí, te chocas mucho. Sabes que hay reggaeton en ese juego. Llevo todo el directo escuchando reggaeton en la red de cosas. Pero me das dinero, ¿no? 50 euritos. Mira, te voy a poner reggaeton. Te voy a poner San Juan Records, ¿vale? Antes ha sonado 3BT, D.V.A. virtual. ¿Se oye más en Fugugami? No. Y me entero de esto al final del directo. Es que antes se ha unido uno y no me ha dicho nada. Y yo lo he intentado escuchar por mí mismo. Y yo lo oía bien. Pero se escucha mucho más. En plan, si hablan ellos y está la música puesta, se me escucha algo. Vale, siguiente misión. Mira, voy a poner música. Tú me dices que se me escucha hablar. Tabú. Es la canción de normal. ¿Qué tal se me escucha? Estoy hablando. Hola, 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 hola. Ah, no. Está salió el sol. Otro, no tabú. ¿Se me escucha? Olé. Pero aún así se escucha más alto el juego. No pasa nada. Me doy opciones para el próximo día porque este juego va a durar bastantes días. Y yo lo he bajado. ¿Qué tal ahora? Reggaetó. 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 He puesto un tuit. No sé si lo has visto. Promocionando mi directo. Creo que no ha servido de mucho. Creo que solo te has unido tú y otra persona. Ahora mejor. Ahora joya. Román, ¿qué quieres? Se le escucha bien al pesado de Román. ¿Cómo puedes empezar a ayudar a tu padre con la familia? Pensaba que todo lo que había estado haciendo desde aquí estaba ayudándote. Sí, sí, sí. Pero quiero decir oficialmente. Necesito más vehículos para el camcón. Ah, ahora voy a ser taxista. Bueno, pues para ganar dinero. Viene bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cómo? Bueno, no sabes lo que has hecho. Pégame. Ven aquí. Ven aquí. ¡Hombre ya! Con la tontería. Te vas a chocar tú con mi coche. ¿Y tú quién eres? ¡Uy! 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 Me han pillado. Ya no se puede ni apuñalar a nadie en este juego. En fin. GTA. Generación de Chris Farnas. No se puede apuñalar a nadie. Qué sinvergüenzos. Encima que rápido han venido. Esto en la vida real es así, ¿eh? Tan rápido no va. Bueno. Son las tres menos cinco. Va siendo hora. Lo siento mucho porque te acabas de unir. Pero tú no viva de partir. Porque va a llegar su madre. Mira, te voy a enseñar la pedazgo. Te voy a hacer house tour. Aquí tengo buena casa. Hay chicas desnudas aquí en la pared. Bueno, desnudas no. Verdad, está en bikini. Hay aquí una que parece otaku. Y hay aquí otra. ¿Vale? Hay aquí otra. Y hay otras dos. Ah, no, eso es una pareja. Bueno. Y puedo ver la tele. ¿Qué canales hay? Recuerda el date. Recuerda el tiempo. Recuerda dónde estabas sentado cuando estabas... El canal de apuestas. El canal de historia. Entonces, los líderes empezaron a pelear lo peor. Estaban totalmente petrificados de los judíos que aparecen. Lo siento. No hablo inglés. Esto debe ser Discovery Max, de nuevo. Lo de Harley. Insusto, no hablo inglés. ¿Por qué soy una desastre de un ser humano? Quizás me romper mis cerebros durante los comerciales. Todo porque no estás en el canal. Yo soy rico. Primero, Chloe Parker. Si no sabes quién ella es. Y esto es el IP, supongo. Piss drink all day. It helps your troubles go away. Yeah, yeah, yeah. Pisswasser. Cheap German lager for export only. Next week, don't miss the CNT reality show. Conjoined twins. A hot night out. This is CNT. Welcome back to I'm... Que no quiero ver Elite. Y... Santiago seguro? Oye, ¿por qué cada vez que miro a la pared veo más mujeres desnudas? Pero en qué piso me ha metido Roman? Priega un poquito, hijo. Y lo digo por Román, porque esta es la que voy a instalar, no ha podido ser el más raro. En fin, vamos a guardar la partida. No sé cuándo seguiremos, pero el próximo día seguramente caerá desde el ordenador. Desde el ordenador voy a jugar GTA IV, porque la otra opción es jugar Fall Guys o Fortnite. Y prefiero GTA IV, la verdad. Es que no tengo más juegos. Tengo los Bioshock, pero los tengo súper recientes, que se juegan a la Play final. Y cuando no lo haga desde el ordenador, le agregué desde la Play, pero desde la Play no sé qué es streamear ahora mismo. ¿Sabes? Puedo streamear el Ghost of Tsushima, el Marvel Avengers... ¿Por qué no tengo armas? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Sabes, Román? Bueno, deberías estar muerto. Bueno, estamos sentados aquí. ¡No deberías gritar! ¡No deberías gritar! Qué pesado, a ver si... Ahí hay un desconocido, pero bueno, esto es el próximo día. Ahora lo único que he hecho, sabiendo de casa, es pegarle una paliza a este. ¿Ven aquí? ¿Por qué no me deja pegarle? ¡Ah, vale! ¡Vale! Pues ahora. Partida salís. Se pegarán todos los datos, no guardo, pero guardo. Perfecto. Pues fantástico. Difícil. Prec***. Super. 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 Gracias.